Chavales, si estáis cansados de tener un equipo lamentable en FIFA, aquí os traigo la solución y es U7Buy, podéis comprar vuestras monedas de FUT21, como veis por aquí los precios están bastante, bastante baratos y además si utilizáis mi código ESPA os hacen un 5% de descuento, así que no sé a qué estáis esperando, tenéis todas estas opciones de pago, la verdad que es la mejor página para comprar monedas y como estoy diciendo, si utilizáis mi código ESPA os hacen un descuento en vuestras monedas de FUT21. Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal y como estáis viendo en el título, en el vídeo de hoy vamos a ver una cosita bastante importante que son jugadores meta de FIFA 21 por menos de 100.000 monedas, porque siempre me estáis preguntado por Instagram, que por cierto lo tenéis por aquí, Espartaco, tengo 100.000 monedas, que jugador cambio para mi plantilla, que jugador puedo fichar que sea meta, pues en el vídeo de hoy vamos a ver jugadores por posición, lateral izquierdo, defensa, lateral derecho, todas las posiciones por menos de 100.000 monedas. 100.000 monedas y que sea meta, así que un vídeo bastante completito, si queréis que esto se convierta en una serie y la semana que viene tenga jugadores meta por menos de 500.000 pero más de 250.000, pues me lo decís por los comentarios, me dejáis un pedazo de like que ayuda bastante, os suscribís si no estáis suscritos chavales, que ayuda muchísimo. Muchísimo y vamos ya con los jugadores meta de FIFA 21 por menos de 100.000 monedas. Pues bueno chavales, empezamos con el primer jugador de lateral izquierdo, el mejor en mi opinión por menos de 100.000 monedas es Alex Telles, ya que es el más completo en todos los aspectos y también el que mejor Lean puede hacer con jugadores de la Premier, ya sabéis que la Premier es la liga más usada y por tanto es de los más usados y en mi opinión como estoy diciendo creo que es el mejor para dar aparte de Lean, porque tiene las características muy top, como vemos 85 de ritmo, 79 de defensa, 76 de físico, 83 de pase, muy importante el pase, porque ya sabéis que los laterales, siempre suelen pasar regular y este pasa bastante bien, 80 de regate y la verdad que en mi opinión creo que es el mejor por menos de 100.000 monedas y aquí tenéis luego también las alternativas a este Telles como son Roussillon, Davis y Teo Hernández, básicamente aquí con el que mejor me quedo yo de los tres es con Davis porque el ritmo es de locos, ¿vale? y la defensa es muy parecida al resto, a Roussillon es exactamente la misma y el físico igual y es mejor que Teo Hernández, ¿vale? así que si me tuviera que quedar con uno de estos tres de abajo, me quedaba con Davis antes que con Roussillon y con Teo, bueno chavales pasamos con los mejores, defensas centrales, meta por menos de 100.000 monedas y ya os digo que el mejor es Lenglet junto en mi opinión con Diego Carlos, ¿vale? Ambos de la Santander en mi opinión son los dos mejores por menos de 100.000 monedas y como veis pues yo tengo Lenglet, no lo uso básicamente porque tengo militado pero debería de usarlo y seguramente para el siguiente FUT Champions lo cambio por militado también no lo meto por temas de química y tal pero en mi opinión es el mejor por menos de 100.000 monedas junto con Diego Carlos, como estoy diciendo, ¿vale? y también las alternativas que os enseño son todas estas, ¿vale? Tenemos bastantes militados, creo que es el tercero mejor, por eso lo pongo el primero y es actualmente el que uso, lo uso como estoy diciendo antes que el Lenglet por temas de química, ¿vale? Luego tenemos a Alaba, Klosterman, Manolas, Lucas Hernández, Upamecano, David Susanche y ¿a qué? He dejado los dos de la Premier al final porque sí que es verdad que en que la Premier sea la más chetada, estos dos en mi opinión creo que son los peores de la lista, ¿vale? pero como estoy diciendo, para mí el mejor es Lenglet junto con Diego Carlos Pues bueno chavales, pasamos ahora con la posición de lateral derecho y como vemos, como mi primera opción por menos de 100.000 monedas tenemos a Semedo, en mi opinión, creo que es el mejor, es la alternativa a Walker que por cierto, Walker dentro de poco ya se puede meter en este top, digamos, de 100.000 monedas para abajo porque vale 104.000 cuando lo he mirado, por lo tanto, no entra todavía pero va a entrar dentro de poco, ¿vale? Como estoy diciendo, la mejor opción por menos de 100.000 monedas creo yo que es Semedo es rapidísimo, tiene muy buena defensa, tiene muy buen físico, juega en la Premier, es perfecto para darle incluso a Cristiano Ronaldo, ¿vale? Así que como veis también tiene normal alto rendimiento y creo que es el mejor sin ninguna duda y también tenemos por aquí las otras alternativas Wambisaka es muy parecido, pero he probado los dos, ¿vale? De hecho estoy probando ahora Wambisaka y me gusta más Semedo, por lo tanto lo pongo a Semedo por delante Luego cancelo, es muy parecido también a Semedo, pero me sigo quedando con Semedo porque corre bastante más y las otras opciones ya son Kappa y Mukier, así que es verdad que Mukier a mí personalmente no me gusta mucho pero tampoco es mala opción dentro de lo que cabe, pero como veis los laterales de la Premier este año sin ninguna duda, por lo menos los laterales derecho, son los mejores Bueno chavales, pasamos ahora con el medio campo y como veis el primer jugador que pongo, ¿vale? Como imprescindible por menos de 100.000 monedas es Fede Valverde Lo digo totalmente en serio, lo tengo hace muchísimo tiempo, como veis me costó 68.500 Ahora está muchísimo, muchísimo más barato y es que no lo cambio, es increíble No lo cambio por ninguno, me encanta y creo que es el mejor medio centro de, digamos, para defender y atacar a la vez de los juegos, en mi opinión, ¿vale? También tenemos la otra opción que es Wijnaldum, que es muy muy parecido, la gente también lo usa bastante y también cuesta menos de 100.000 monedas, por lo tanto, en mi opinión, creo que son los dos mejores medio centro para atacar y defender a la vez, ¿vale? No solamente para atacar Creo yo que son los dos mejores y también las alternativas serían las siguientes por orden, ¿vale? Tenemos a De Jong, que también es muy usado, tenemos a Alan, que también es muy usado y muy top Yo he probado a Alan y me ha gustado bastante Sisoko, actualmente lo uso y va bastante bastante bien Me gustaría cambiarlo por Wijnaldum, lo que pasa es que no tengo el link entonces para hacer la química y tal Por eso uso a Sisoko, pero como estoy diciendo va bastante bastante bien Luego tenemos a Thomas Partey, el del Arsenal, aunque el del Atlético de Madrid, obviamente, también nos serviría Y por último, Marcos Llorente, que también va bastante bastante bien, pero como estoy diciendo es muchísimo muchísimo mejor Fede Valverde, ¿vale? Así que este es el medio centro que se queda, en mi opinión, mejor por menos de 100.000 monedas Los más meta Pasamos a la banda derecha, chavales, a los extremos Y tenemos a Lucas Moura como mi mejor opción por menos de 100.000 monedas Y os voy a explicar el por qué Muchos me diréis, Spartaco, ¿por qué no pones a Adamo Traer? Porque Lucas Moura solamente corre 4 menos, pero tira muchísimo mejor Tiene 4 y 4, ¿vale? Y en mi opinión, Adamo Traer es muy bueno al principio, ¿vale? Al principio del juego era muy bueno y sobre todo para ser revulsivo Pero aguantar un partido entero Adamo Traer tiene telita porque, madre mía, qué mal tira, qué mal pasa, le hace todo mal Eso sí, correr, corre como un hijo de puta Pero, en mi opinión, prefiero perder un poquito de ritmo Perder un poquito de velocidad, que tampoco mucho, ¿vale? De 96 a 92 Y tener a Lucas Moura como la mejor opción de extremo derecho por menos de 100.000 monedas Como estoy diciendo, las siguientes opciones serían el primero, Adamo Traer Lo que pasa es que, como estoy diciendo, tira fatal y pasa muy mal también, ¿vale? Pero eso sí, corre muchísimo Yo, como revulsivo, lo pondría sí o sí Luego tenemos a Bale, que va bastante, bastante bien Pero, en mi opinión, creo que Lucas Moura es bastante mejor este año Luego tenemos la opción de Porto Lo que pasa es que Porto realmente destaca en la Santander Pero en el FIFA como tal, la gente no lo usa mucho Porque tiene a las tres versiones anteriores que he enseñado Bale, Adamo Traer y Lucas Moura, ¿vale? Y, por último, Gelson Martin Un jugador muy usado, aunque pensáis que no Para dar química, por ejemplo, a Ben Yeder o a Cristiano Ronaldo Y también va bastante, bastante bien Pero, como estoy diciendo, me tengo que quedar sí o sí con Lucas Moura En serio, probarlo Yo, de hecho, no lo he probado en mi plantilla como tal Lo he probado en Fundraff y tal Pero es brutal, os lo digo en serio Pasamos con el extremo izquierdo, con la banda izquierda Y está clarísimo que este tío es el mejor La gente que lo tenga lo tiene que saber Yo, personalmente, no lo he probado Pero sé que es el mejor, ¿vale? 5 de filigrán, 4 de pierna mala Este tío, aunque como estoy diciendo, no lo he probado como tal Sé que es el mejor porque cada vez que juego contra él Me destroza, de verdad, yo no entiendo esta carta Cómo puede estar tan chetada este año Y, bueno, el año pasado también Es que es impresionante El Eid vale 400.000 Imaginaros por qué tiene que ser Es chetadísimo, ¿vale? No lo entiendo, pero bueno Pero bueno, este pavo es increíble, chavales Y, en mi opinión, creo que es el mejor extremo izquierdo De este año, por menos de 100.000 monedas Aunque también está disputado con Dembélé, ¿vale? Creo que ambos son los dos mejores Pero Saint-Maximin, en mi opinión, creo que es un poco mejor que Dembélé Dembélé es el que estoy usando yo ahora mismo, ¿vale? Va bastante bien también Pero creo que Maxi es mejor, ¿vale? Por últimas opciones, también tenemos a Douglas Costa Que también lo uso bastante la gente Y va muy, muy bien Y, por último, he dejado a Zaha, Sterling y Coma juntos al final Sí que es verdad que aquí me suelo quedar antes con Zaha que con el resto Pero, digamos, del paso de Douglas Costa a Zaha Hay un gran paso Por lo tanto, yo si tuvierais 100.000 monedas Me lo gastaría o en Saint-Maximin o en Dembélé o en Douglas Costa Porque los otros tres son ya un poquito como para rellenar, ¿vale? Del montón, creo yo Y bueno, chavales, para terminar vamos con la delantera Que claramente, como estáis viendo en pantalla Tenía que estar este jugador sí o sí Ben Yedder, en mi opinión, otro año más Es el mejor delantero centro actualmente Cuando estoy grabando esto el día 10 de noviembre Por menos de 100.000 monedas, ¿vale? Obviamente, cuando pase el tiempo Bajarán de precio algunos jugadores y tal Pero ahora mismo cuando estoy grabando esto En mi opinión Y en el de la gran mayoría de la gente, seguro Ben Yedder es el mejor delantero centro del juego Por menos de 100.000 monedas Es increíble 4 de filigrana 5 de pierna malas Está chetadísimo, ¿vale? Ya sabéis que, bueno No tengo que comentar tampoco muchas cosas 88 de finalización 99 de agilidad 89 de equilibrio Es impresionante Y como la segunda opción He puesto a Rodrigo, ¿vale? Rodrigo es un jugador que he usado bastante Va bastante bien Sí que es verdad que quizás A lo mejor Hay que juntarlo con alguien que tenga 5 de pierna mal y tal Porque como veis tiene 3 de pierna malas Por lo tanto, es mejor juntarlo con alguien que tenga 5 de pierna malas Por ejemplo, como Ben Yedder, ¿vale? Y también como otras alternativas Por 100.000 monedas Tenemos a Gabriel Jesús A Jamie Vardy A Iñaki Williams Y Antonio ¿Vale? Obviamente La gente ya Antonio no lo usa mucho Pero Es muy bueno de revulsivo Como estoy diciendo, ¿vale? Así que chavales Así se nos quedaría Nuestro equipo Posición por posición Chetados Meta Como lo queráis llamar Por menos de 100.000 monedas Cada carta La verdad que si lo ponéis A competir en cualquier partido Este equipo Os va a rendir Sí o sí Como veis En la portería No he puesto a nadie Básicamente porque los porteros no paran ¿Vale? Para qué voy a poner porteros Si es que nunca para ninguno Así que chavales Espero que os haya gustado el vídeo La verdad que es un vídeo Que quería hacer Porque siempre me preguntáis Por Instagram Como estoy diciendo Espartaco Tengo 100.000 monedas Tengo 200.000 monedas ¿Qué jugador ficho? ¿Qué cambios hago en mi plantilla? Pues con este vídeo Quiero que vosotros mismos Sepáis Qué jugadores son los meta Con menos de 100.000 monedas Y si veo que apoyáis muchísimo Con un pedazo de like Y con una buena suscripción Pues Os traeré la semana que viene El siguiente episodio De esta serie Pero con jugadores de 250.000 Para arriba por ejemplo 500.000 Lo que me digáis Abajo en los comentarios Así que chavales Como estoy diciendo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao